De un tema durísimo, un tema complejo, un tema que tiene que ver con las relaciones humanas, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el abuso del poder, ¿no? Y una situación, la del abuso de poder, que, a ver, me parece que no, ¿cómo diría? No hay manera, manera, de que vos digas esto pertenece a un estrato social, ¿no? Bueno, hay una denuncia que cae sobre Juan José de Oliveira, hijo del subprocurador de la Suprema Corte, quien lo denuncia es la médica Virginia Kramer, acusándolo de abuso sexual y lesiones. Para hablar de este tema está el doctor Darío Saldanio, que es el abogado de Virginia. Darío, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Debe ser una decisión muy difícil de tomar y muy difícil de abordar, de ponerla en negro sobre blanco, teniendo en cuenta el contexto de poder que hay alrededor del actuante, ¿no? Y denunciado. Sí, la realidad que, más que eso, es la decisión que había que tomar antes de decidir denunciar, era si se iba a poder sostener emocionalmente, ¿no? Todo lo que iba a ser el proceso, dado estas condiciones, de que vamos a estar en el campo de ellos. Claro. Esta fue, digamos, la cuestión que más se dio vuelta para tomar la decisión. Claro. Contanos un poco, obviamente, con el decoro que corresponde, ¿no? ¿En qué escenario se da esta situación de estos hechos denunciados? En un contexto de previo conocimiento, 15 años de amistad, en el cual, y además de una relación laboral, tanto con el denunciado como con su padre, donde fue subordinada jerárquica, porque ella era la jefa de peritos de la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. En ese contexto, ella tiene un inconveniente con el vehículo, mejor dicho, uno de sus hijos. A veces, él le escribe, porque venían hablando por WhatsApp, pero de manera amistosa, nada más. Y ella le dice que no podía conversar porque estaba con ese tema, y él le ofrece ir a buscarla. El vehículo lo arreglan rápidamente, ella le dice que no hacía falta que lo fuera a buscar, y él la invita a pasar por la casa a tomar un mato. Al parecer eran las 17 horas, 17.30. Y, bueno, ella fue, la conversación empezó normal, y después, bueno, empezó a tomar otro carácter, ya que él empezaba a hablar de cosas personales, de amantes que había tenido. Y cuando ella se pone incómoda, él directamente le dice que le podía ofrecer una relación ocasional. Y ella le dice que no quería ninguna relación, que en realidad lo que había pasado a tomar un mate. Y él le empieza a hablar, ya era un tono mucho más subido. Ella le dice que está muy incómoda, se levanta para irse, y ahí le agarra de la cintura y le empieza a manosear. Ese fue en síntesis del hecho. Y, digamos, a partir de que se hace pública la denuncia, Ana, porque normalmente cuando alguien tiene esas actitudes, no es que esas actitudes son la primera vez, ¿no? Generalmente tienen una historia, ¿no? Sí, se han comunicado personas con la doctora y con mi estudio diciendo que les había pasado algo similar, o más que de ese tipo de cuestiones, en realidad, para ser justos, una sola chica llamó contando eso, y después sí, maltratos. Ajá. Eso son aproximadamente 6, 7 personas, tanto de la Universidad Nacional de La Plata como del juzgado. Claro. Bueno, es propio de los ámbitos de poder y del desborde de personas con poder que se sienten impunes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Claro. Pero esto caracteriza de otra manera. Acá esto lo que caracteriza es una clara cuestión de género. Claro. Es decir, estamos hablando de una persona con poder, de un hombre que estaba en su territorio, que entendió como un permiso para actuar el hecho de que él estuviera en su casa, de que él estuviera con poca ropa, porque él estaba con un short y un top, porque andaba a ir a hacer running, y el hecho de que tuvieran dificultades. Todo ese tipo de situaciones, él lo tomó como un permiso para actuar. Claro. Sí, sí, y no hubo manera que se... De violencia de género, violencia física y sexual. Sí. Bueno, y digamos, ahora está presentada la denuncia. Imagino que ahora viene un tramo complejo, ¿no? Porque este tipo de denuncia, el tránsito a la prueba para el denunciante es inexorablemente duro, ¿no? Sí, sumamente duro, pero bueno, igual ayer se cumplimentaron algunas cuestiones, como por ejemplo, se hizo el reconocimiento médico legal, que corroboró los dichos de la doctora Kramer, encontró las marcas de sujeción en los brazos, algunos moletones en glúteos, y escoriaciones hechas por, para decirlo vulgarmente, para que se entienda, por arañazos, cuando le quiso arrancar el topo. Estaba súper sacado el hombre. ¿Qué edad tiene este... 44, aproximadamente 43. Bueno, ¿y ha habido algún tipo de reacción dentro de la corporación judicial? Sí, 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 el primer día, por ejemplo, una persona, pero no lo tomo como una reacción corporativa, sino que es una pariente de él, bueno, me paro en la calle preguntándome cómo era la situación, que ya no creía que hubiera sido cierta, etcétera, bueno. Obviamente, con la mayor delicadeza le dije que, bueno, lo íbamos a ver más adelante. Y sí vi, por ejemplo, una cosa inusual, yo tengo una cuenta de Facebook, generalmente el 90% de las personas que tengo de contacto son abogados o miembros del Poder Judicial por el trato diario que tenemos. Claro, obviamente. Y porque además lo usamos como un medio de comunicación. Es decir, no subo fotos del ratito, de las plantitas, sino de, generalmente, de las causas o de los lugares donde estoy. Y generalmente tengo alrededor de quién me gusta, qué sé yo. En este caso, los posteos de las noticias de estos, o sea, y me gusta, una cosa así, por ejemplo, como que nadie... Y lo mismo, y por ejemplo, lo ponía en las historias y veía que todos los miembros lo veían, pero nadie daba una opinión. Claro, sí, sí. Y otra cosa llamativa, por ejemplo, fue que él en su Facebook saca la foto de perfil y pone un koala, qué sé yo, con esto de los incentivos de Australia, y se le llena de me gusta. Claro. De gente del Poder Judicial y va a decir, pero pará, loco, casi violás a una mina y pone un koala y lo aplauden todos estos. Bueno, creo que es un código. Podría interpretarse que el koala que se afó de las llamas está siendo aplaudido por todos por iludirlas, ¿no? Sí, sí. Digo. Así que, imagínate que eso habla por sí mismo. Claro, no, sí, sí, bueno, esto es así. Sí, esto es así, es una conducta humana que se da, yo ayer comentaba para la audiencia un caso que se dio en Chipre con una chica británica que había hecho una denuncia de haber sido violada en grupo por unos jóvenes israelíes, y bueno, terminó procesada la chica, un escándalo entre Chipre e Inglaterra, son temas siempre absolutos, totales y completamente controversiales. Y si hay un factor de poder, mucho más. La verdad que se requiere mucha convicción y enjundia para afrontarlo y llevarlo al escenario de lo público. Darío, gracias por la ilustración del tema, es muy amable, buena jornada. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, seguimos en un instante.